Pero en definitiva, mira, se han terminado de revisar las mesas que el Tribunal Electoral Regional quiso revisar, que es sólo una parte del total que nosotros presentamos. Por lo tanto, ahora corresponde esperar la sentencia, y una vez que la conozcamos, resolveremos qué hacer. Ahora, la sensación con la que quedan no es positiva claramente. O sea, cuando tú planteas una cantidad de mesas y el Tribunal sólo revisa una parte de las mismas, obviamente uno claramente no puede estar muy tranquilo. ¿Qué se aduce para no revisar las otras? En mi concepto es una decisión arbitraria, y entiendo por arbitrariedad una decisión que se toma que no es racional. Así jurídicamente además se define la arbitrariedad. A ver, separemos las cosas. Yo tengo experiencia de haber sido apoderado en muchas elecciones, y en todas las elecciones, no en esta en todas, siempre se ha producido diferencia entre los votos escrutados y la firma. ¿Por qué pasa? Que los vocales son agentes profesionales, agentes voluntarios, y que a veces omiten que alguien firme el acta o firme el libro de régimen. De tal manera que estas diferencias que se producen aquí no son nuevas, y no puede inducir a nadie de que esto sea un signo siquiera de fraude para ninguno de los dos lados. Eso es como una cosa. De tal manera que a mí en lo personal le digo que no me llama la atención, porque lamentablemente es un vicio de nuestro sistema. Lo segundo, se han escrutado de nuevo 29 mesas, y ocurre que la ventaja de nuestro candidato aumentó, porque subieron votos para el candidato Carlos Salman, y subieron votos para el candidato Marzabat, pero nosotros aumentamos 11 votos más que Carlos Salman. Y a ti, Bárbara, esto te consta porque conversamos el lunes en la mañana, y yo te dije que de acuerdo a nuestro registro, el lunes en la mañana, nosotros teníamos una diferencia de 19 votos, tan solo 19, donde no conocíamos el problema de la mesa 197, que nos dio 100 votos más. Y eso hacía 119, que fue lo que, perdón, eso hacía 119 para nosotros, y de acuerdo al resultado del colegio escrituador el día lunes, estábamos en 109. Sin embargo, hoy día estamos en 120. A 119 que teníamos nosotros el día lunes en la mañana, o sea, estamos casi en la cifra que nosotros teníamos, en una información absolutamente, que puede ser inexacta, porque los abogados nos daban la información por teléfono, con bullicio, cuando llegaban las actas medias forroneadas, pero se aproxima mucho, de tal manera que a nosotros nos tiene este proceso tremendamente tranquilo de que nuestro candidato, Omar Sabate,